En este vídeo te ofrezco un asiento en mi DeLorean para un auténtico viaje a la nostalgia, a la de verdad, a la genuina. Dentro intro y comenzamos. Como recordaréis, hace unos días os traje vídeos sobre la ruta que hicimos por Bilbao visitando Mundo Pixel con su gran oferta de juegos de PC y de otros muchos sistemas, pero también fuimos a Newcombe, otra tienda más pequeñita pero con mucho encanto de barrio y una oferta en juego retro muy muy interesante. Dejando el sábado atrás, pusimos rumbo a mi tierra y a mi ciudad el domingo con los compañeros de la sala de máquinas, a los cuales agradezco de nuevo infinito su hospitalidad en la ciudad del Nervión el día anterior, y el gran Play and Star, o lo que es lo mismo, Mario y su portentosa voz salmantina. Ninguno de ellos imaginaba lo que les esperaba aquella tarde de domingo en una ciudad pequeña como Logroño, porque, seamos sinceros, poco hay de retro salvo esta notoria y única excepción. Antes de ir a Pixel and Games, que así se llama este viaje a la auténtica nostalgia, tuvimos tiempo de llenar y regar el estómago en la calle Laurel, un sitio que a los que seáis de fuera y os guste el turismo gastronómico es de obligada visita. En ella cada bar tiene una especialidad y en absolutamente todos tendremos los mejores vinos de España. El complemento ideal para este viaje a nuestro pasado más auténtico, alejado de ese que se ha construido por algunos en los últimos tiempos lleno de luces de neón y relatos exagerados y más cercanos a los recreativos de la época que vivimos de verdad, con su tienda de chucherías y maquinitas reales y restauradas 100% de la época, y esos ceniceros usados aunque ya sin ningún gamer fumador al lado. Por supuesto, también tiene una sección de exposición con ítems de aquellos años, desde videojuegos, cine, juguetes y mil mierdas más de la cultura popular ochentera y noventera. ¡Vamos allá! Pixel and Games se encuentra cerca del centro de Logroño. Se puede ir andando tranquilamente desde la anteriormente mencionada calle Laurel, por ejemplo. Lo primero que llama la atención cuando llegas es que no vamos a encontrar letreros llamativos en la entrada, aunque al ver los típicos cochecitos y caballitos de este tipo de sitios en los 80 y los 90, nos da una idea de la autenticidad del viaje que estamos a punto de comenzar. Por cierto, el Dani de 6 años se montaba en esos mismos cochecitos, no uno parecido, era ese en concreto. Una locura. Antes de seguir con este viaje a la nostalgia, recordarte que puedes ayudar y colaborar con el canal haciéndote miembro. Esto te dará acceso exclusivo al mayor foro de coleccionismo de España de juegos de PC, es decir, mi grupo de Telegram. ¿Cómo se hace uno miembro? Pues es muy fácil, en los botoncitos de abajo del vídeo donde está el like, el suscribirse, hay un botón que pone unirse, le das y por 1,99 al mes sin permanencia te dará acceso a este grupo de Telegram. Si no estás interesado, de igual forma puedes ayudar suscribiéndote al canal, dejando un gran like y también compartiendo los vídeos, todo ayuda. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Al pasar al interior, lo primero que nos encontramos es con Rubén, el responsable de este proyecto de rescate de nuestro pasado y una tienda de chucherías como las de antes con los dulces de antes y que encima puedes coger para amenizar la visita. Ese detalle por sí solo ya lo diferencia de otros salones arcade. Pero para conocer el sitio y sin destriparos la experiencia porque quiero que vengáis y seáis vosotros mismos los que echéis una monedita de 5 duros, creo que lo mejor es que hablemos con Rubén y nos cuente un poco cómo nació esto y por qué. ¿Qué tal Rubén? ¿A quién? Muy bien. Bueno, iba a decir dueño de Pixel and Games. Dueño. Capitán. Capitán, el capitán. Bueno, cuéntanos un poquito. A mí lo que me interesa saber es cómo nació este poco de Pixel and Games, una ciudad como el Groño, que es pequeñita. Pues bueno, al nacer yo creo que todo el mundo a fin y al cabo ha guardado seguro en su cajontito con sus cositas como los Playmobil, los Lego, ¿no? Fuguetitos. Y yo toda la vida pues he estado siempre yendo a Rubén y Miran, pues por corriendo dantas y por ahí pues metiéndome juguet en el sitio. Al final, bueno, pues te vas cayendo en el tema de mi ojo y me ha gustado toda la vida. Y al final, pues sí que es cierto que estaba viendo como ya decaía todo y quedaban cuatro centros en los cuales estaban las máquinas creativas prácticamente apagadas. Y con la ocasión que tenía yo, con el tema de guardar todo lo que era mi infancia. Sería el CNS de gusto. Pues yo creo que es un poco dio, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Igual, dio CNSan o no. Sí, igual. Y bueno, al final pues decidí un poquito ir llamando a Puerta Fría a los jefes de los recreativos inicialmente que quedaban aquí en Logroño a ver cuál es el material que disponían para ir en el consejo de Ojenes, ¿no? Guardándolo hasta que le daba yo forma de qué manera podría proyectar todo lo que sea ese Logroño de los 80 y los 90 a la gente que pudiera querer venir aquí. Y tanto que hemos ido y nos hemos enamorado también del concepto con el que Rubén concibió esto. Entre las muchas maquinitas que nos podemos encontrar, tenemos la de SEGA Rally, donde David de la sala de máquinas estaba muy, muy concentrado. También la de Crazy Taxi, Time Crisis, The House of Death, otros más clásicos como los míticos muebles de Street Fighter 2, Golden Axe, Final Fight o Cadillac and Dinosaurs, donde Mario y la jefa estaban también muy concentrados. Las 100 pesetas de la paga semanal hay que exprimirla al máximo. Las máquinas ibas tú, las restaurabas tú... Al final, al final, yo creo que en este punto es un poco el tema de la que sí que tenía yo, tenía, confundiendo, la batería, electricidad básica, pero no electrónica. Al final, la necesidad está haciendo aprender. Sí, bueno, la gente había dormido, entonces estoy en el camino que yo, intentando un poquito aprender por lo mismo y que tengo las láminas y tenemos cariño. Perfecto. Y visto todo lo que hemos visto dentro, que seguramente mientras estamos hablando veremos imágenes, ¿cuál es el próximo objetivo que te has marcado en el sentido de esta experiencia de nostalgia, como hemos hablado, buena? Nostalgia no basada en el tópico, sino en, de verdad, la divulgación. Es que más que igual, ese próximo objetivo, yo creo que más marcarlo como un objetivo claro, yo creo que es, que realmente, como habíamos hablado ya alguna vez, es que al videojuego se le tome en serio, que le tengan esa estima de cultura, que yo creo que al final, todo el mundo que está como yo, en otras batallas, en otras causas, en cualquier cosa, que sea la divulgación, en lo que es el videojuego, sea lo que sea, pues queremos que se tenga otro, ese valor, ese cariño, y ya que yo lo hago semana tras semana, para siempre que viene, en la que mostremos de alguna manera, poder ver el videojuego de calle, que era el videojuego profesional, de cualquier salón recreativo de toda la vida, también podamos, con esas visitas, que vean ellos también, creo que ese videojuego, que aparte de jugar, tenía mucho trabajo de cáncer. Aquí coincido plenamente con Rubén, porque compartimos el mismo objetivo, cada uno con su lucha particular, pero siempre rescatando y recordando, para que no se olvide esta parte tan importante de nuestra cultura. En su caso, no solo de las máquinas en sí, sino que también de todo aquello que los rodeaba, en la vida de los chavales, de los 80 y los 90. La propia cartelería de los recreativos, esos míticos letreros, de los locales de una ciudad como Logroño, pero también los VHS de los videoclubs, fotos de la época, videojuegos físicos y un largo etc. Como he dicho, el objetivo es el mismo, partiendo del videojuego, extenderse para rescatar y recordar los formatos físicos de aquellos años. El Colas Arcade, en este pequeño canal, con los juegos de PC. Mucho niño mismo aquí, que viene, esta vez no, porque va a venir un igual, pero mucho niño, mucho colegio, sé que viene también, bueno, ese ejercicio de divulgación está ahí, lo estáis consiguiendo, vamos, yo creo que poco a poco lo vais a conseguir. Al final, el trabajo, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que no venir a trabajar, cuantas cosas, pero al final sí que es cierto que parece como que todo lo que cuesta, cuesta mucho, a uno le harta y, bueno, es una cosa que tienes que dedicarle. El tiempo, el cariño y fuerza para que, para que a lo largo del tiempo, podamos tener esa reflexión humana, ¿no? Esas visitas, al final, es con el tiempo, ya vamos a apuntar a Rubén por último, para que, bueno, un poco preguntarte, ahora que está todo esto, lo retro de moda, ¿te has encontrado con gente que te pide mucha pasta por ciertas cosas? Antes no pasaba, antes lo tiraban por ahí, ahora sí que piden como si fuese, yo creo, este, yo creo que en la especulación, en ese tipo de cosas, va a estar, eso es como, como el mercado negro de los cuadros, del museo, ¿no? Pero sí que es cierto que, en la experiencia, que cualquiera que lo escuche y se va a reír, ese cualquier cosa que van a tirar a la basura, van a tirar a la basura, tú le preguntas, oye, mira, que esto, esto me interesa, y te preguntan, bueno, ¿cuánto menos fue él? Y te dice, a ver, es poco, pasa, ni día, te refriez. Y al final, pues, vale lo que tú, realmente, estés dispuesto a pagar. Si no estás dispuesto a pagar nada, no lo pagues, cero, y acabar en el basurero. Si estás dispuesto a pagarlo, porque tú lo estás buscando, va a costar dinero. La especulación es culpa nuestra, y realmente es culpa de todos, es que realmente les puedes puse dinero, porque ya ha habido alguien dispuesto a pagar. Como es obvio, teníamos que hablar del tema de la compraventa y cómo ha cambiado todo, ya que ahora es decir retro y la gente te pide dinero, incluso algunos creen que tienen el santo Grial en sus casas. Lo cierto es que el propio Rubén ha donado muchas cosas suyas a Pixel and Games para poder tenerlas expuestas, junto con otras muchas que ha ido donando la gente que ha visitado este auténtico paseo por la nostalgia real y auténtica. Ya podréis estar viendo en imágenes la cantidad de cosas de todo tipo que podréis ver con vuestros propios ojos. Como la cabra tira al monte, yo busqué ese rinconcito de PC representado por estas dos big box, una de la edición coleccionista que incluye el DOOM 1 y 2, más los niveles, extra y expansiones, y otra la expansión, el auge de Roma, del primer Age of Impairs. También alguna joyita de la informática, como ese Sanyo o ese Amstrad, una maravilla. Y bueno, díos un poquito, la gente te vea esto, ¿dónde estás? Bueno, en Logroño, en La Rioja, ¿qué dirección para que la gente se pase? Vaya, dejaré por abajo. Claro, claro. Estamos en Logroño, estamos en la calle Piqueras número 52, que es una antigua fábrica de punto, en la cual aquí se hacían 6, 5 centímetros. Es un lugar muy retro, tiene esos huelecitos, como si, troba muchos niveles. Y bueno, pues estamos aquí, pues cada semana, normalmente solemos estar el fin de semana, que es cuando la gente quiere acercarse a jugar a las maquillitas, y nada, con el teléfono, que se pongan el número venido, 624-124-294, Whatsapps, y aquí estamos para cuando haga la fonda. Perfecto, David. Digo, a ver, Rubén. Rubén. Es cara de David. Pues gracias. No sé cuántas veces bauticé a Rubén como David, ya sabéis que el chico de la sala de máquinas, David, se llama así, pues le confundía continuamente y a Rubén le llamaba David, y bueno, un lío. Así que gracias, Rubén, por tu paciencia con nosotros, por exponerte delante de la cámara y comentarnos cómo era y cómo nació ese proyecto tan bonito que tienes además en mi ciudad, ¿no? Donde nací yo, donde he crecido, y para mí eso es maravilloso. Ya os he dicho que uno de los cochecitos que hay afuera es el mismo en el que me montaba yo con 6 años. Esto al final es algo ya casi, bueno, personal del todo, ¿no? Además, Pixel and Games trasciende en un salón arcade al uso, de esos hay unos cuantos a lo largo de España. Pero es que aquí ya no es el salón arcade, es la experiencia completa, el entrar, tener la tienda de golosinas como estaba en su época, toda la cartelería auténtica, real, restaurada, de los recreativos que había aquí en la ciudad. O ese área también más tirando al coleccionismo, con donaciones de la gente que visita el sitio y también de la colección personal de Rubén. En todo caso, os recomiendo que hagáis vuestro propio viaje, que hagáis que cojáis vuestra peculiar DeLorean y cuando visitéis Logroño, aprovechéis, sí, para comer el alaurel, para visitar alguna bodega, pero guardéis un huequecito para ir a Pixel and Games. Tenéis las vías de comunicación en la descripción de este vídeo, así que ponedos en contacto con él y reservad vuestra visita. Por lo demás, comentaros que este tipo de vídeos, aunque no lo creáis, llevan una logística importante y quiero que la calidad sea la mejor posible y a veces el sonido y la imagen no ayudan. Para esto, para dar ese saltito de calidad, pues necesito también vuestra ayuda. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues ahora podéis ser miembros del canal y por 1,99 al mes sin permanencia os daré acceso a cambio de esa membresía, os daré acceso al mayor foro de coleccionismo de juegos de PC en España, que es mi grupo de Telegram. Si no queréis, estáis en vuestro derecho, yo me conformo con que dejéis vuestra suscripción, si no estáis suscritos, un gran like, comentéis y también compartáis los vídeos, eso ayuda siempre. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un besito a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!